de mi familia. Tenía mucho amor hacia mi abuela y hacia mi madre, y por eso la inspiración de este libro. También tengo dos fados que no los puedo presentar porque no admiten el pendrive, lo he traído el vídeo, pero no admiten el pendrive, os lo mandaré por Facebook para que lo veáis porque es un fado de muchos sentimientos. Y nada, que esa es toda la historia. ¿Alguna pregunta de mi vida, del libro, de algo? Tú me conoces hace 30 años, tú no me conoces. ¿Has leído algo, no? Sí, he leído el de las mujeres de la provincia. ¿Qué te parece? Está muy bien, ¿verdad? Y parte de la canción del Balagundo. ¿Te gusta? Sí, sobre todo las canciones del Balagundo también. La otra es más bonita en el sentido de que uno ha sentido Andaluz hacia Andaluz, pues, ¿sabes? Se coge más... ¿Tú eres Andaluz? Sí. Yo sí, y de Málaga. De Málaga, ¿no? Pero el del Balagundo está bastante... te ha gustado. Te ha gustado, ¿no? Así son todas mis poesías. Yo le he dicho a la señorita que... Yo soy especial escribiendo porque tú sabes que ahora con la poesía, con este rap que hay ahora, está diciendo, no me gusta que mi hija escuche esos rap, que dice que son poesías. Eso de poesía tiene... ¿No tiene poesía algo que yo me sé? Son cosas... También hay gente que le gusta, hay gente que es más sentimental, que le gusta, que le gusta este tipo de poesía. Yo soy muy chico. Que yo tengo que ser poesía. Muy, muy chico. Muy, muy chico. Ella va a recitar... ¿En André P? ¿En André P? ¿En André P? ¿En André P o no? Ven aquí a mí, pues. ¡Madre mía! Venga, ¿cuál quiere recitar? ¿Para qué tú quieras, Fernando? La había elegido, ¿vale? Veremos a ver la poesía. Vamos a ver... Una con sentimiento. Vamos a leer el pintor, que es mi fado, que tiene muchos sentimientos. Se trata de un hombre, que dice en el pintor, que es su hijo, desaparece en la guerra, lo le van a la guerra, y él está esperando desesperadamente que venga. ¿Vale? Lo dice ahí. En una casa de cada antigua, donde termina la dehesa, allá donde las marismas, donde el viento subeño sigue, que empujen de noche la fiega, los brillos alegres cantan, y la luz de la luna, la noche imprena, imprena. Sigue en el sendero la margarita, saliente las paredes cerradas y ambientes de majada arena, olor de oligo y hielo acero, a lo alto una pequeña ventana con espinadas caleras, de viejos escalones de madera. Viva allí un pintor humilde, sentado en un recogido mantito, frente a su usado caballete, manejando sus pinceles, dibujando con caloncillos, con sus olos de colores, y su tela de blanco y en su fiega. Vive de sus pocos encargos, hace caso a su cansado colaprón, y espera que ocurra algo, para quitarse ese lloro amado, que siente desde hace tiempo y que le nula la razón. Pasaron ya muchos años que le quitaron a su hijo Balón, le llamaron a la guerra y en ella desapareció, no supo nunca nada de él, y cree que en la guerra murió. Era su único y amado hijo, su mujer hace tiempo falleció, solo se quedó en el mundo, le llama a la gente el pintor, pintando cada día espera la venida de su hijo con ilusión. Pero la vejez no perdona, su vista se apaga y sus manos timbas, él trata de disimular, mas los años no le dejan, y como un niño comienza a llorar, esperando que su hijo vuelva. En una mañana temprano, cuando al invierno llegaba, una debiliconocida voz, que el viento distorsionaba, ya con sus cansados oídos apenas la voz apreciaba. Cansado, el apagado hombre estaba, prostrado en su humilde cambio. Era una voz ya cambiada, pero que su corazón conocía, era una voz que llamaba y desde la lejanía venía. Era la voz de su hijo, el que con cariño le decía, padre no temas, soy tu hijo, el que marchó con su patria, no te preocupes ya vuelto, ya con tu hijo no te separa nada. Duerme padre, descansa en tu lecho, que yo por tu alma me la haré, y aquí en la eternidad viviré de feliz ser tu hijo. Quiero decir, es una tragedia, porque al final, ¿qué pasa? Que se encuentran los tres, su mujer ha muerto ya, él se está muriendo, y su hijo que había muerto también en la guerra. Entonces por eso dice, viviremos feliz de los tres. Él no sabía que su hijo había muerto, pero ya. Todas las poesías tienen la última, el último barco tiene como algo especial, que termina siempre como la andaluza que le dedicas a las mujeres. Esta, cuando termina, te das cuenta que es el hombre, que está al final ya, te deja claro que el hombre, va a contar toda su historia, y al final como que el hombre ya va a reunirse, como dando a entender que el hombre está ya también para... Tiene su sello que recoge al final siempre la... Te darás cuenta cuando le hagas el humilde, ¿no? Por la última... Gracias cariño, siéntate. ¿Algo más? Dime. Muy bueno. Tú que eres de gimnasio, venga. Sí. Yo soy, además, soy deportista. Nada, yo me interese que te sentaba un libro y me dijiste que ibas a ser de poesía y eso, y nada, te dije que iba a intentar venir y aquí estoy. Y la verdad que nada, me alegro por ti que me puedas, no sé, palmar tu sentimiento en la poesía, que es muy bonita. Y que lo hagan más gente, ¿no? Y que lo haga más gente, ¿no? Que el que pueda escribir, que lo haga también, pues y lo he hecho en lo que hace cualquiera, ¿eh? Sí, bueno, yo... Ya, hijos tienes, es escrito el libro, te falta el árbol, ¿no? Plantar el árbol y ya está, ¿no? Plantar el globo. Plantar el globo. Ah, tal vez ya no lo sabe. Tú, Carlos, me quieres preguntar, ¿no? Si me quieres preguntar lo que era un zado. Un zado. Por loco. Vamos a escuchar el zado del pintor. La cantante se llama Dainisi de Sousa. Es venezolana, pero de padres portugueses. He traído el vídeo, como he dicho, lo quería con él, pero no lo reconoce. Pero el vídeo es muy sensual. Esto es un zado. No puedes poner la plegaria, ¿no? No sale, ¿no? Es una canción típica de Portugal, ¿no? Es una canción típica, ¿no? Sabéis que un zado es una canción típica de Portugal. Ah, se llama... Fado. 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 Es una canción sentimental. O sea, a ese tipo de canciones, en el tipo de canciones, son típicas de Portugal, se llaman famos. Se suele utilizar más la guitarra, la bandurria, la UD, que es la que traigo de la flecaria del marinero, que no se puede escuchar. Necesitamente. Pero aún. Es muy bonito porque... Lo vemos en el Facebook, no te preocupes. Yo lo intentaré. Lo vas a colgar en algún vídeo, pues lo vemos ahí. Lo voy a colgar en un vídeo para que... Un señor en el Facebook tengo, así que... Claro. Lo puedo ver tranquilamente. Para eso sí. Pues es un fado. Sí. 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 ¿Algo más? Mi mujer me quiere preguntar. Hombre, que ya podías tú, por ejemplo, una cortita... ¿Leer la ti? No, la de ti. Claro, la de ti. No, tú con el sentimiento. Ahora sí sentí. Sí. 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 Bueno. Adiós. Sí. 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 Sí, sí. 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 Voy a leer una que se llama Nana de mi niña. A ver dónde está. Esta la hice yo porque mi hija tenía un trauma de sueño y se la hice yo. Esa noche me levanté y empecé a escribir y le dije que tenía una nana a mi niña. A ver si se queda, a ver si se duerme, ¿no? Dice, nana de mi niña. Mi niña no duerme, mi niña se queja. A ver si esta nana es una arena de noche. Si pido a la luna su mágico manto, cubriría mi niña y cantaría su llanto. ¡Ea la ea, ea! Lleva a la niña, a la gitana canastera, y que me la mezca en su seccita de negro. ¡Ea esta nana, ea esta nana! Llévate la madre junto a la ventana y mésela con el fresco aire que recorre la mañana. ¡Ea mi niña, ea mi niña! Llévale madre junto a la campiña y mésela dócil como uva en la viña. ¡Ea mi vida, ea mi vida! Que con esta nana que yo le canto a mi niña, con los angelitos del cielo se queda dormida. Mi niña duerme en su nido de cuna. A ver si soñando la mesa y la luna. Y la mar de ola con su mágico manto del niño. ¿Una pregunta más? ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta también, no? La del pintor te me hace una pregunta. Dime. Y es que si el pintor es una persona que tú ya has conocido o es una persona inventaria. Imagina. Imagina. Como casi todas, como por ejemplo la plegaria del marinero es muy bonita. Esa se trata de una plegaria de la Virgen del Carmen, tú sabes que la Virgen del Carmen es la patrona de los marineros. Y entonces pues como yo tenía mucho apego a mi abuela, mi abuelo murió en la mar en el día de los inocentes, pues eso es una dedicación que yo le hago a mi abuela. ¿Y parte de donde tú eres? Exactamente. De hecho, el vídeo que yo tenía preparado, tiene varias imágenes de los pesqueros antiguamente, de los regadores, del antiguo... No puede ser. Entonces... Entonces la mamá pinta un papel importante en el libro. Bastante. Tienes ahí el libro, ¿no? De plegaria del marido. Gracias, sentado. Venga. Si te agredizábamos. No, no, no te agredizábamos. ¡Ahora está aquí! Si te agredizábamos, ponemos el río. Cuando te agredizábamos, ponemos acá... No, 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 no! No, 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 no... No, no, no! No, no, no...